¿Para qué te puede servir convertir tus fotos 360 en cubo? Hoy te contaré no solo las ventajas, sino también cómo hacerlo, incluso gratis. Ya tienes una foto en formato equirectangular de 360 x 180 grados, como esta. Bien sea producida por un solo disparo con una cámara 360, o bien porque la has cosido tú mismo. Pero tal vez necesites corregirle algunos detalles. Por ejemplo, al techo quieres corregirle algunas imperfecciones, quizás necesites reemplazar alguna ventana y, cómo no, seguramente querrás quitar el trípode y retocarlo. Bueno, de esto ya hemos hablado. En este episodio te contaba cómo retocar en Photoshop gracias al 3D. También tienes otra opción con un plugin llamado Flexify que Pili les enseñó en este video que puedes ver aquí. En fin, hay muchas opciones, pero convertir a cubo puede ser una de las más rápidas y prácticas. Y si te quedas hasta el final del video, te contaré una anécdota sobre cómo esta técnica me permitió ganar un contrato que parecía imposible con un nuevo cliente. Bien, pues para empezar quiero decirte que una foto equirectangular no es otra cosa que una representación plana de una vista esférica que cubre un ángulo de 360 x 180 grados. Pero tiene una gran desventaja. A medida que los objetos se alejan de la línea central horizontal llamada Ecuador, se distorsionan. Por eso, las líneas rectas se ven curvas. Por eso resulta tan difícil corregir todo lo que se encuentra hacia los extremos, como el cielo o el nadir. Resulta que esa esfera de 360 x 180 grados se puede representar de otras formas. Una de ellas es el cubo. Un cubo tiene seis caras, ¿verdad? Frontal, derecha, izquierda, atrás, arriba y abajo. Transformar este equirectangular a cubo nos permitirá eliminar esa distorsión debido a que todas las caras del cubo tendrán una proyección rectilínea. Es decir, las líneas ahora serán rectas, sin importar si está cerca del horizonte o si está en el techo o en el piso. Existen diversas formas de lograrlo y hoy te enseñaré cuatro. Puedes convertir de equirectangular a cubo en esta página, de forma gratuita. Te dejo el enlace en el primer comentario. Sube tu foto equirectangular, escoge el formato de salida y esperas. Notarás que en unos minutos la aplicación te habrá generado un cubo con la foto. Para descargar un lado del cubo, simplemente haces clic y ya está. ¡Súper fácil y gratis! Ahora puedes corregir de mejor forma cada área del cubo, sin distorsión. Pero luego, ¿cómo juntar esas caras para obtenerle equirectangular de nuevo? Desafortunadamente, esta página no tiene este reconvertidor. Así que vamos a recurrir a otra página que sí lo permite. Se llama 360 Toolkit. Te dejo el enlace en el primer comentario. Vas a ir a esta pestaña y desde ahí podrás subir las caras del cubo. Pero ojo, porque estas caras deben estar nombradas en inglés. Asegúrate de renombrarlas así antes de subirlas. Una vez renombradas, las subimos y esperamos unos momentitos, después de los cuales se descargará la foto equirectangular automáticamente a nuestra computadora. Todo gratis y sencillo. Nota que la idea de esta página es interesante. En teoría, te permite convertir de equirectangular a cubo y viceversa, con diferentes formatos. Así que tal vez pensarás que ¿por qué usé esta otra página inicialmente? Bien, esto es porque cuando probé la herramienta de 360 Toolkit para convertir de equirectangular a cubo, me lo hizo pero con errores. Mira esto. Por lo tanto, ten cuidado cuando la pruebes. Ojalá puedan arreglarla porque es una extraordinaria idea, porque además con 360 Toolkit, vas a poder arreglar Metadata para Facebook y previsualizar cualquier panorama. Los que tienen la licencia de KR Pano tienen esta increíble herramienta llamada KR Pano Tools. Mira qué sencillo. Vas a la pestaña Convert Tool. Selecciona el formato de salida. Esto es ya una gran diferencia con la opción gratuita que vimos hace unos minutos, porque podrás convertir a la máxima calidad en TIFF. Si usas JPG, te aconsejo siempre usar la máxima calidad. Arrastra la equirectangular al convertidor y ya está. Verás que en la misma carpeta donde está la equi, se crean las seis caras del cubo. Retoca lo que necesitas y para juntarlas de nuevo, arrastra las seis caras del cubo y espera unos momentos. KR Pano se encargará de ensamblar de nuevo. Súper sencillo, fácil, rápido, flexible. Esta es, sin duda, una de mis opciones favoritas. Entre otras cosas, porque podrás convertir docenas de fotos al tiempo, por lotes. Mira esto. ¿Qué tal? Y recuerda algo muy importante. Si tú compraste la licencia de PanoTour, puedes tener la licencia de KR Pano. En serio, te dejo aquí. Y en el primer comentario, enlace al video en el que te explico cómo extraer la licencia sin pagar más. Y si tienes la licencia de PTGui, pues felicidades, porque aquí tienes otra opción estupenda, súper flexible y rápida. En PTGui haz clic en herramienta, convertir a cara de cubo. Se abre esta ventana a la que vas a arrastrar la foto equirectangular. Asegúrate de que la proyección sea justamente esa, equirectangular. Escoge el formato de exportación y recuerda que si usas JPG, deberías escoger siempre la máxima calidad. Clic en el botón convertir y listo. PTGui te creará las seis caras. Nota que con PTGui podrás hacer esta conversión en lote por docenas, con un solo clic. Y eso me gusta. Lo que me parece raro es que esta misma herramienta no me permite reconvertir a equirectangular. Así que muchos pensarán que la reconversión no se puede hacer en PTGui. Bueno, pues como siempre, este programa nos sorprende. Mira qué sencillo. En un proyecto vacío cargo las seis caras del cubo. Observa qué curioso. PTGui hace el pegado del cubo sin ningún punto de control, sin que tengas que alinear imágenes de forma perfecta gracias a que en los parámetros de imagen ha posicionado cada cara del cubo. Por lo tanto, para crear la equirectangular, solo debo ir a la pestaña Create Panorama y exportar el archivo final. ¿Cómo PTGui logró entender esas seis imágenes? Gracias al nombre que tienen. Así que asegúrate de que tengan este esquema de nombre para que este truco funcione. Y se podrían reconvertir lotes de cientos de fotos. Pero claro, gracias al Batch Builder y al Batch Stitching, este proceso sería totalmente automático para cientos o miles de fotos. A propósito, si quieres aprender a usar PTGui como un profesional y ahorrarte montones de trabajo en el pegado de tus panorámicas, tres consejos. El primero, suscríbete. En serio, este canal te conviene. Segundo, activa la campanita aquí abajo para que YouTube te avise de los estrenos cada semana. Y tercero, descárgate el manual de PTGui en español del área de patronos. Tú puedes ser patrono, apoyas a este canal y obtienes beneficios como ese y muchos más. Una cuarta opción para quien tenga el programa de creación de tours virtuales Pano2VR. Carga la foto X. En la pestaña Output, agrega Transformation. Mira qué cantidad de opciones tienes. Escoge Cube Faces, el formato, la calidad y la carpeta de salida. Clic en este botoncito y ya está, las seis caras creadas. Y luego de que corrijas lo que tengas que corregir, para reconvertir con el mismo Pano2VR podrás hacerlo. Arrastra las seis caras del cubo. Pano2VR la reconocerá como una misma escena. Nuevamente, en la pestaña Output, agrega Transformation, pero esta vez escoge X rectangular como salida. Configura el formato, la calidad, la carpeta. Y clic en el ícono de crear. Eso es. Muy bien, pues te cuento que hace mucho tiempo esta técnica me sirvió para ganar un nuevo cliente de una forma curiosa. ¿Cómo te parece que recibí una llamada del dueño de una cervecería? A él le habían hecho ya un tour virtual, pero necesitaba renovar algunas escenas. El fotógrafo que le hizo el tour, lo único que le entregó fue la visita virtual montada en su sitio, es decir, los archivos de salida en HTML. Nunca le entregó las X rectangulares ni nada más. Se desapareció y este cliente estaba furioso. Entonces, esta empresa buscaba otro fotógrafo que agregara las nuevas escenas. Habían recibido cotizaciones en las que otros fotógrafos insistían que tenían que hacer el tour desde cero, otra vez, ya que este cliente no tenía las X rectangulares de las escenas que sí servían y, por lo tanto, había que repetirlas y hacer todo de nuevo. Cuando me lo contó, yo le dije que podía recuperar las escenas que le interesaban y tomar sólo las fotos de las áreas restauradas, cobrando lo justo por esa labor. Así que, gracias a esa técnica que te enseñé hoy, pude convertir las fotos del tour virtual que tenía en formato de cubo, obviamente a formato equirectangular. Y así logré recuperar las fotos de ese tour en sólo unos pocos minutos. Y así me gané un nuevo cliente. Porque para vender, no es necesario mentir. Tampoco amarrar a un cliente a través de no entregar archivos, creo que sea la mejor idea. En fin, a propósito, me gustaría que vieras este episodio en el que te cuento cómo me fue en mi primera venta en fotografía esférica. Seguro que sacarás algunas buenas ideas o este otro video sorpresa para que sigas conectado a este canal aprendiendo más y más de fotografía panorámica. Te espero aquí o aquí.